¿Qué es el Saber Creativo? Saber Creativo surge para poder fortalecer las capacidades de los agentes creativos en la Ciudad de México y que puedan despegar desde ahí sus prácticas creativas y mejorar sus condiciones. Fue una convocatoria pública completamente gratuita en donde se apeló a los agentes creativos de la Ciudad de México, no necesariamente ciertas disciplinas, sino fue una convocatoria completamente plural e incluyente. Nos llegaron más de 500 solicitudes al programa y solo pudimos aceptar en esta primera generación a 60 estudiantes del programa de Saber Creativo. Es un proyecto que se desarrolla en el marco de la Maker Library Network, en colaboración con el British Council, el Abierto Mexicano de Diseño y la Universidad Centro. El British Council es la organización para las relaciones culturales entre el Reino Unido y otros países. Bueno, con Saber Creativo, que creo que es un programa muy interesante, porque trabaja con talentos emergentes, con jóvenes creativos, y que creemos que formen parte del futuro de esta ciudad. Un espacio como el de Laboratorio para la Ciudad permite unificar todas estas diferentes características y personas con diferentes bagajes en un solo espacio. Además, es muy importante que el gobierno esté apoyando desde el inicio de formación los procesos creativos. Y prototipado rápido como herramienta de diseño. En teoría, todos somos creativos. Yo creo que una buena idea es el principio, pero una buena idea puede ser quedarse solo allí. Necesitamos generar herramientas para poder llevarlo a cabo. El ser creativo para aprender cómo trabajar, para inventar los propios procesos. Creo que la creatividad es muy importante en las personas que trabajamos independientes, porque hay que estar reinventando nuestra práctica todo el tiempo. Emprendemos cuando aportamos algo nuevo, un producto o un servicio nuevo al consumidor final. Y para hacer algo nuevo necesitas creatividad. Puede ser con un modelo de negocio, puede ser con un producto, puede ser con una evolución distinta, pero es justo el componente de creatividad el que da lo novedoso a esa oferta. Y se consolida el emprendimiento cuando esa oferta nueva se convierte en un modelo de negocios que permite el surgimiento de una empresa que lo respalda. Creo que es indispensable que podamos conectarnos independientemente de la generación en la que estemos, para poder hacer frentes comunes y trabajar como gremio. Una cosa que claramente le falta al diseño en México es funcionar como gremio. Por más que hacemos grupos como festivales, etc., no hemos logrado eso, transformarlo en un poder político que nos ayude a generar un país con mayor peso industrial, con mayor peso para la ciudad. Y así, la creatividad es también sobre la aspiración, y ver cómo las cosas pueden ser diferentes. Y así, cuando miramos nuestro ambiente, hay grandes problemas. Algunos son problemas muy malos, algunos son cosas que podemos hacerse de manera inmediata por nosotros mismos, o podemos conectarnos con otras personas y empezar a probar nuevas formas de hacer cosas. Así que la creatividad es fundamental para mejorar. Simplemente lo que queremos compartir es una realidad de cómo están las cosas allá afuera y cómo nos tenemos que preparar para poder insertarnos en el ecosistema creativo de la Ciudad de México. Decidimos crear el manual práctico del saber creativo. Te permite aclararte cuál es la personalidad de tu proyecto, cuáles son tus logros y ventajas. Te permite clarificar la forma en la que comunicas tu proyecto. Tengo como unos minutos ahí compartiendo los proyectos que traen los chicos que se inscribieron a Saberes Creativos. Y realmente me encantó ver la forma en que piensan que la competencia está en el mundo. O sea, no solo piensan en mercados locales, sino que están pensando en mercados globales, en proyectos que tengan oportunidad de crecimiento. Y ver proyectos que son completamente diferentes y completamente innovadores y pertinentes y tienen una justificación. Estoy seguro de que muchos de estos proyectos la van a armar y la van a armar en grande. Un poco lo que me ha pasado aquí es el cómo se potenció mis múltiples dudas y cómo poco a poco estoy aterrizándolas generando proyectos diferentes. Para eso se necesitan este tipo de eventos y este tipo de... pues también de terapias de grupo, ¿no? Como que también digas, oye, no, pues sí estaba buena mi idea, pero la verdad es que no fue mi idea de cómo tengo que hablarle al gobierno, cómo le tengo que hablar a los inversionistas, ¿no? Entonces ahí es donde viene toda una cosa de profesionalizar las ideas, ¿no? Yo recibí asesorías muy puntuales, muchas ideas, el contacto con otras disciplinas, escuchar a los ponentes, bueno, fueron para mí muy enriquecedoras todas las sesiones y sí me llevo mucho, ¿no? Aquí sí empecé un poco más de networking y de saber qué estaban haciendo los demás, de qué manera te puedes, puedes como integrar ese conocimiento a lo que tú sabes hacer y pues me llevo la experiencia de saber que la creatividad está en todas partes, la colaboración y lo que tú sabes es tan valioso como lo que saben otras personas y puedes conjuntarlo para hacerlo, o sea, más grandes. Mi experiencia en general en saber creativo fue increíble, o sea, tenemos muchísimas ideas, tenemos muchísimas ganas de hacer cosas, cambiar el mundo, hacer miles de cosas, no tenemos herramientas de cómo hacerlo, ¿no? Entonces saber creativo se volvió como este aliado en todas estas cosas que flaqueamos y eso me encantó.